TUM PAKA TUM PAKA TUM PAM TUM TUM PAKA TUM PAKA TUM PAM TUM Los Pichy Boys piten la anguila trayéndote el TUM PAKA TUM PAM TUM Este es el ritmo PAKA TUM PAM TUM TUM PAKA TUM PAKA TUM PAM TUM Este es el ritmo PAKA TUM PAM TUM TUM PAKA TUM PAKA TUM PAM TUM Este es el ritmo PAKA TUM PAM TUM TUM PAKA TUM PAKA TUM PAM TUM Este es el ritmo PAKA TUM PAM TUM TUM PAKA TUM PAKA TUM PAM TUM Ladies and gentlemen, directamente desde los estudios de Charo Torres Los Pichy Boys presentan otra amenaza musical de Peter Languila Este es un ritmo que baila hasta tu hermana Vamos a rumbear hasta las 6 de la mañana Póstate mal a lo que te dé la gana Dale patatum hasta que sea de mañana Este es el ritmo PAKA TUM PAM TUM Así lo baila ella y así lo baila TUM Este es el ritmo PAKA TUM PAM TUM Lo baila Rosana y lo baila Mariló Este es el ritmo PAKA TUM PAM TUM Esto es el ritmo ¿Y cómo es que se baila? Esto se baila pegado, pegadito Pegado, pegadito Esto se baila pegado, pegadito Pegado, pegadito Pegado, pegadito Que yo sé que tú no juegas Que yo tengo candela Pensé en dele esa brea Dale hasta abajo como me coquetea Tú metiste y yo te siento Pues pa' que tú veas bailoteas Me gusta como lo meneas Delante de la disco Pa' que todo el mundo te vea guayetea Me encanta como bailoteas Suéltate y que mi cuerpo te desea Esto es el ritmo Esto ha sido todo por hoy Esperamos que sus timpanos sigan a salvo Ha sido otra producción de los Pitchy Boys En colaboración con Charo Torres Y su caballito de Tila Peter Languila ¡Apágalo nomás! ¡No más! ¡Hasta ya!